Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, retomando los temas que hemos hablado acerca de cómo es que yo cuido mis animales, hoy voy a hablar específicamente de la pitombola, ¿vale? Bueno, pues para empezar es un animal muy, muy tranquilo, igual que el gecko leopardo, es un excelente animal para principiantes. Es un animal que se cuida muy fácilmente, no requiere parámetros muy complicados, un terrario muy complicado, ahorita les muestro dónde los tengo yo. La verdad es que para principiantes, para aquellos, a lo mejor los geckos leopardo no les gustan, a lo mejor quieren una serpiente, la pitombola es la mejor opción. Como pueden ver, se pueden manipular muy fácilmente, no son nada agresivos, de hecho lo puedo poner aquí en el cuello y no hay ningún problema. No son animales que crezcan mucho, no es como una pitombola, es una pitón reticulada como las que vimos de José Luis Ugalde. Estos animales llegan a alcanzar, si acaso, el metro y medio, mucho más grandes las hembras que los machos, por supuesto. El sexado, no voy a tocar ese tema ahorita sobre el sexado, porque no soy un experto, la verdad no sé sexar muy bien, solo sé que se toma de aquí de la colita, se hace presión y se salen los semipenes, pero la verdad no soy un experto, no he querido aún hacerlo con mis ejemplares. Así como los compré, yo confío en que sea el sexo, de todas formas, me interesa aprender, ya después tocaré ese tema. Ahora que hice la entrevista con José Luis Ugalde, habíamos quedado que me iba a enseñar, pero nos pusimos a hacer otras cosas y pues al final ya se nos olvidó que me enseñara cómo sexar, ¿no? Pero bueno, como pueden ver, miren, o sea, absolutamente muy, muy tranquilas, no suelta para nada la mordida, ¿vale? Ahora, el terrario donde yo las tengo, mucha gente opta, como con todos sus animales, tenerlos en peseras, de una forma muy bonita que se exhiba, ¿no? Yo opto, igual que los geckos leopardo, en estos toppers, son marca esterilite, son de 27 litros, son mucho más grandes, las medidas son 59.7 centímetros por 42.9 centímetros por 14.9 centímetros. La verdad es que a mí me funcionan bastante bien, como sustrato yo no ocupo sustrato más que servitualla o papel periódico, su zona donde toman agua y obviamente la placa térmica va en algún extremo. La placa térmica debe de ocupar un espacio relativo al tamaño de nuestra serpiente enrollada. Donde quepa nuestra serpiente perfectamente enrollada es el espacio donde debe de estar la placa térmica. Ahora, parámetros. 30 grados zona caliente, 25 grados zona fría durante el día. En la noche bajará 20 grados. Eso es todo, así de fáciles. Hay que mantener una buena humedad. La verdad es que toman mucha agua estos animales. Mucha gente no se da cuenta, pero necesitan a fuerza su contenedor de agua. Eso sí, hay que estarles limpiando. Yo casi les limpio del diario porque voltean los toppers de agua y pues ni modo. Durante la muda, el contenedor de agua, nuestro toppercito, hay que pasarlo justamente donde está la placa térmica. Hay que dejarlo arriba de la placa térmica para que genere más humedad. Lo que yo hago, mucha gente simplemente les rocía agua en todo el terrario. Pero sí hay que mantenerles una buena humedad de un 70%. Ahora, ¿cómo alimento a mis animales? Ya había tocado yo anteriormente este tema. De todas formas lo voy a volver a tocar. Mucha gente está acostumbrada ya simplemente a verlos y decir, ah, pues esta serpiente ya se come un ratón de este tamaño. Ni siquiera pesan tampoco al ratón. Yo personalmente me gusta ser más exacto. Me gusta sacar medidas de todo, tanto de mis animales como de mis serpientes. Yo las peso una vez a la semana, que es el tiempo en lo que comen. Una vez a la semana yo les doy una rata y según el peso. Por ejemplo, esta serpiente pesa 1,275 gramos por 15. Entre 100 me da 191. Eso es lo que debe pesar la presa que le voy a dar a mi animal. No importa si, por ejemplo, la presa pesa 10 o 5 gramos más o menos. No pasa absolutamente nada. Por ejemplo, hay muchas veces en las que no tengo alimento del peso exacto. A lo mejor se las doy, si es de 191 gramos, se la doy de 150. No pasa nada. A la siguiente semana se la repongo con un animal más aproximado a su peso. Muchas veces, como yo no tengo un criadero muy, muy grande de rata, pues a veces los pesos no me son exactos. Y como estoy vendiendo, ahorita sí se me está yendo toda, toda mi rata. Así que muchas veces les tengo que dar de un poquito menos de peso. Pero pues no pasa absolutamente nada. El chiste es estar al pendiente de nuestras serpientes, que no vayan a dejar de comer y que no estén perdiendo mucho peso. Una cosa muy curiosa de estas serpientes es que llega un punto, sobre todo cuando llegan al peso del kilo 200, kilo 300, de repente dejan de comer. Por ejemplo, esta serpiente me dejó de comer durante 6 meses. He estado preguntando, estuve preguntando, consultando con varios criadores y me dicen que es absolutamente normal. No es normal que duren tanto. Por lo regular dura 2 meses, 4 meses. Esta se echó 6 meses. Lo que sí hay que estar al pendiente es que no baje de peso tan drásticamente. Esta serpiente simplemente me bajó 50 gramos. Durante esos 6 meses solamente me bajó 50 gramos. Así que no es mayor problema para ella. Obviamente no subió. Pero me dijeron que mientras no baje más de peso es completamente normal. Al final ella sabrá cuándo comer. Y lo que hice simplemente fue sacrificar una rata, dejársela en el topper, dejarla en paz y solita la agarró. Eso es algo que también tienen que ir ustedes como dueños de serpientes, irlas conociendo, saber qué animales son especiales. Hay muchas que en cuanto le abres el topper, suelta la mordida de que ya está buscando la presa. Hay muchas que si no está recién sacrificada no come. Hay otras que si no está viva no come. Hay otras que si la estás viendo no come. Hay otras que necesitas dejarle el alimento como esta y solitas ellas comerán. Ahora, no sé, hay infinidad y infinidad de animales. Son muy, muy, muy melindrosos. Hay animales muy, muy especiales. Pero ya cada uno va conociendo a sus animales y ya cada uno va sabiendo cómo alimentarlos. Hay muchos que a lo mejor le das hoy y en 15 días no come y vuelve a comer y otros 15 días, no sé, son... A final de cuentas cada animal tiene su personalidad y uno es responsable de ellos y uno debe de estar al pendiente y saber bien sus cuidados. Otra cosa, no voy a tocar tampoco el tema de genética. Ya les dije, me voy a ir con un experto para que nos hable más. Yo no manejo ahorita muchos animales. Simplemente manejo lo que son las Pithes. Tengo dos Head Pithes. Tengo Banana, Spider y esta que es una nominal Head Clone. También tengo una Head Pithes, Head Clone. Son las únicas que yo tengo. Yo nada más tengo ahorita ocho Pitombola. A lo mejor en algún tiempo ya que logre reproducirlas porque es la meta llegar a reproducir la Pitombola. A lo mejor ya pensaré en comprar más fases. Pero les repito, ahorita simplemente es eso. Ya después me iré con alguien que nos hable más acerca de combinaciones de reproducción. Ahorita yo no he reproducido, no les puedo decir cómo. Pero ya en un futuro espero sacar un video acerca de eso. La verdad es que es un video muy muy corto porque son animales muy muy sencillos. No hay mucho que hablar. No es así como de variedades de alimento. Mucha gente opta por darles ratón, cuyo, pollo. No sé, muchísimas cosas. Yo con lo único que alimento a mis serpientes es con rata. La verdad hasta ahorita no he tenido ningún problema. No me gusta dar rata viva. Recuerden que es muy muy peligroso. La rata puede llegar a morder a nuestros animales y después causar problemas muy muy serios. He visto serpientes muy muy dañadas por las ratas que les llegan a comer gran parte de la carne, los huesos expuestos. Yo les recomiendo que si es el caso de que sus animales no comen, si no es fresco, sacrificado, recién sacrificado. Aprendan cómo sacrificar. Ahí está el video. Les dejo la descripción, el link en la descripción de cómo sacrificar rata, pero es lo mejor. Nunca, nunca den alimento vivo por el bien de sus animales. A lo mejor por ustedes es más fácil aventárselo y ahí te ves, pero por el bien de sus animales nunca den alimento vivo. En cuanto a la limpieza, yo lavo y desinfecto con cloro una vez a la semana, casi siempre los fines de semana. Lavo perfectamente bien el topper, el moldecito de agua. Con esto seco bien para que no quede cloro, me espero a que se ore un poco y vuelvo a poner la servitualla. El cambio de periódico y servitualla, ese sí se los hago fácil cada tercer día, ya sea porque me tiran los moldecitos del agua o porque llegan a defecar. Defecan una vez a la semana nada más. Eso sí, si no están dispuestos a lidiar con el excremento, porque llega a oler incluso un poco feo, la verdad sí llega a ser un poco asqueroso. Hay veces en las que incluso se baten, todas hacen un batidero, pero pues bueno, es parte de esto. Y pues es algo que también deben de considerar ustedes antes de comprar un animal, ¿vale? Y pues bueno, espero que les guste el video. Ya saben, déjenos sus comentarios. Si me faltó algo, déjenmelo en los comentarios. Oye, si es que no tocaste tal tema, podemos hacer otro video. Y pues bueno, suscríbanse al canal y nos vemos para la próxima, ¿vale? Cuídense, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!